Carpe Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Cold Britt Estoy pensando en dinero El outfit me estoy feo Prendo esas, salgo a los cueros Le pese el booty, me pese el cuello Y así son bichas la costeo Y si son le vi, una la peor La nota todavía en el cielo Las luces me tienen ciegos, baby, sí Si tú me tiras, mami, estoy pensando en ti Ya yo me quería ir y me explotó cuando te vi Yo te conocí, baby, tú haciendo males Play, un polvo le llegué y me fui Si te confundes, que estoy pensando en dinero En la oficina tita feo, prendo salsa, salio los cueros Le pesa el booty, me pesa el cuello Y así son bichos, la costeo Y si son le vi, una la peor La nota todavía en el cielo Las luces me tienen ciegos Me tienen ciegos los filas y las notas Grandota va a ser que me le va a estar una bebota No se compara cómo tú lo mueves Cuando te lo aplico y tú una alga rebota Y tú una alga rebota Los labios rosita, la pussy rosita, los panty rosita Combinan con los asientos terracota Ronca, mami, dale, ronca Mamá, rico, estás en otra Toma, rica, estás grandota Pase el feeling, estoy en otra Actitud después de reculo de redes Pero el carro es tu ropa Tijora en el piso, la nota en el cielo Lo prendo, pero ya no azotan Ronca, mami, dale, ronca Mamá, rico, estás en otra Toma, rica, estás grandota Pase el feeling, estoy en otra Y ahora en el piso, la nota en el cielo Tu vestido lo enrola, lo prendo y lo quemo Las gafas no veo y el precio no veo Porque estoy pensando en dinero En la oficina, tita, feo En la oficina, tita, feo Prendo salsa, salio en los cueros Le pesa el booty, me pesa el cuello Y así son bichos, la costeo Y si son le pido, no la pego Las notas todavía en el cielo Las luces me tienen ciego, baby, sí Si tú me tiras, mami, estoy pensando en ti Ya yo me quería ir y me explotó cuando te vi Yo te conocí, baby, tú haciendo mal Explica un polvo, le llegué y me fui Se te confundí, es que estoy pensando en dinero Lolo, lolo, lonae, amo en cancha La familia de puta, y me josey Carbets, dime a los niños Las luces me tienen ciego